Que no, que no, que no, que no son encuentros, que son citas. Y cuando hablo de citas no soy Dani Mateo, soy Cani, Cani Mateo, el que te foca, el que te calla la boca, el que pilla a tu piba y la toca. Presentando los encuentros de Rajoy al estilo de mujeres y hombres y viceversa. Aquí comienza, pum. Rajoy y minoritarios y viceversa. Buenas noches, cositas guapas. ¿Estáis preparados para una vaina loca? Sigo que venga y un saludito para toda la peña del coco loco de Gandía. Os como la cara. Bueno, y un saludo más especial. Aquí sí que me quiero poner serio para una personita que me enseñó todo lo que sé de la vida. Y que sé que ahora mismo me estará viendo desde el cielo. Va por ti, Pitbull. Que sé que le gusta a él seguirnos desde su jefe privado. Bueno, vamos ya con nuestro tronista. Mariano Rajoy, ya sabéis, un niño de 10. Un niño de barrio. Un chaval como tú, como yo, que como buen Cani, siempre que puedes hace un selfie para que le vean sus niñas en Facebook. Si habéis seguido el programa, sobre todo los fieles de Mariano Rajoy y Brey, los Brey Libers, sabréis que de hace una semana lleva un roneo pues ya intensivo con la esperanza de encontrar un pacto de Estado o lo que surja. Después de tener rollitos de una noche con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, con Pablo Iglesias y con Alberto Garzón. Nuestro tronista ha tenido hoy dos nuevas citas con otros dos pretendientes. El primero, el líder de unión, Juche Pantoni, Durán y Lleida, al que muchos conoceréis en su Tinder como tu morenito con flow. Aunque ambos comparten gustos, perfilarse las cejas, pues poner tapacubos dorados en el Audi TT o estar en contra de la declaración de independencia, pues no ha habido fili. Normal, es que Durán no está abierto al amor. Vieron una ruptura tope chunga con Artur Mas. Que para que me entendáis los nanos que estáis en el gimnasio ahora mismo metiéndole esteroides a vuestra barrita energética, vamos, que le dolió mazo. Más que quedarse de suplente en Gandía Show. La cosa está así, Durán está en contra de la declaración de independencia, pero le raya mazo que la solución que ofrece Rajoy para Cataluña sea jurídica y no política, que esas cosas rayan mazo. Vamos, que no se casa ni con Manny ni con Rajoy. Como yo, que en un brazo tengo a la Jenny y en el otro tengo a la Vane, que son los dos nombres más populares de mi barrio y así me quito de líos. Bueno, escuchamos las impresiones por Roneo de Durán. Discrepo personalmente, discrepa mi partido Unión Democrática de esa propuesta de resolución, de su contenido, de lo firmado, por tanto, por Junts pel sí y por la CUP. Va en contra, atenta al principio de legalidad y siempre nosotros vamos a respetar la legalidad. Defendimos, votamos la Constitución Española y no permitiremos que nadie nos aparte de esa posición. ¿Cómo lo parte Morenito con Flow, Tete? Estoy contigo a muerte, primo. Parece que estés hablando de mí. Bueno, es que cambias Constitución Española por Balcón y en Benidorm y tienen mi vida. Así soy yo. Si el cani te ronea, la baba te chorrea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!